Si seguimos, haciendo cumbia, 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 cumbia Para mi madre pocita che, que soy como es este hoy La que me saluda vida, y hoy está presente Le regalo para este show, para vos viejita de corazón Te quiero mucho, te amo, y que sigas por muchos años más Vieja para vos, que soy suene y dice Para vos, mamá, mamá, sos mi vida Y por eso estoy acá, gracias vieja Para mi amigo Pastor Coche Te estoy esperando ya, eh Para mi te espera Tu verdad Me miré en tus labios y todo me llamaste Para mi te espera Para vos, pasito, chico Tu verdad Con todas tus palabras Vení en tus justices Que me corta en el pecho Y sangra el corazón 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 ¡Suscríbete al canal!